Oye agárrala porque te la pillo Eso es real, espero que no te pase a ti Si tú no le das duro se molesta Y si se molesta se te va con otro Y si el otro le da más duro que tú La perdiste por seguro Agárrala, pégala en el esquino y ya corrala Dale bien duro que ella aguanta Y se va, que va Anda, ve, te corre, píllala, píllala Agárrala, pégala en el esquino y ya corrala Dale bien duro que ella aguanta Y se va, que va Anda, ve, te corre, píllala, píllala Nada más o piso y lo que quiere es maltrato Anda buscando un trato que le vaya los tragos Se vive la película y cantala parándola No se pasa en el VIP y si la beso se agarrará Si te sales, lobo, lobo, lobo Te pichea y se va con otro No aprovechaste y te anego muy un Ahora todos en la disco te gritan cebo Agárrala, pégala en el esquino y ya corrala Dale bien duro que ella aguanta Y se va, que va Anda, ve, te corre, píllala, píllala Agárrala, pégala en el esquino y ya corrala Dale bien duro que ella aguanta Y se va, que va Anda, ve, te corre, píllala, píllala Sigue periodo, no quítate y no te relajes Moviendo el pece, un, un, tú te ves salvaje El trébola está solo, pasando rolo y no sabe Si tú te quieres, yo caí en un papón Si le sale el rato Y vamos Te pichea y se va con otro No aprovechaste y te anego muy un Ahora todos en la rinco, te gritan cebo Si tú no le das duro, se molesta Y si se molesta, se te va con otro Y si el otro le da más duro que tú La perdiste por seguro La perdiste por seguro Dale bien duro que ella aguanta Agárrala, pégala en el esquino y ya corrala Dale bien duro que ella aguanta Y se va a tobar Anda, vete, corre, píllala, píllala Agárrala, pégala en el esquino y ya corrala Dale bien duro que ella aguanta Y se va a tobar Anda, vete, corre, píllala, píllala Anda, vete, corre, píllala, píllala Dale bien duro que ella aguanta Y se va a tobar Dr. Joe Dr. Joe Dr. Joe Dr. Joe Mr. Frank Esto es The Panic Room Studio Mami Mente conmigo si él no te da bien Oye, agárrala porque te la pillo Oye, oye TEN R Hard Salta Jajajajajajajajzel Gracias por ver el video.